Un puerco que dice que va a cazar espías que se ha creído Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer y lo que podemos dejar de hacer A ver que tenemos aquí Chico, ¿y a ti por qué tan encerrado? No pareces muy listo ¿Qué hiciste? Le traíste una piedra imperial Los imperiales encierran aquí a quienes les da la gana Criminales, sediciosos, incluso a gente que no les cae bien Vaya, cuando estás dentro lo más importante es sobrevivir Si te mueres quizá algún día puedas salir Si no te mueres algún día podrías salir Madre mía, que mal rollo Oh, mira Mola de lumbre Intentaremos explorar todo el mapa dentro de lo que cabe Iba a la catedral con un amigo para rezar por la princesa H Y el príncipe de Rassler cuando los imperiales nos arrastraron Dijeron que pertenecibamos a un grupo del monárquico y nos acerraron sin tener pruebas Mi pobre amigo no pudo aguantarlo Vaya, vay a la catedral con un grupo del monárquico y nos acerraron sin tener pruebas Es para seguir porque si no al final Opa, otro tesoro Vamos a ir para allá Aquí hay una entrada Eh, tú, te daré un consejo Si quieres no meterte en líos Ve hacia allí Si no quieres meterte en líos Pero bueno, me tengo que meter en líos por cojones Porque si no, no avanzamos en la historia No, 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 no No, 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 no en una arena y 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 Vamos a pelear, ¿sí? Ah, pues sí. ¡Qué bueno! Yo no me acordaba de esto. ¡Olé! ¡Qué grandes somos! 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 Vamos a tener que... ¡Suscríbete al canal! 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 no hay ningún tesoro aquí vamos a seguir hacia aquí más puto mago oh he obtenido poción letal ha sido esto eh vale se supone que tendríamos que ir por aquí no claro por en medio por aquí no 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 Vamos para dentro. 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 Pues se ha venido el grupo. A ver dónde estamos ahora. Túneles de Valheim. Valheim. A ver qué tenemos aquí. Ah... 4 kilos y 2.510 kilos, joder me estoy haciendo rico, ala otro guardado, venga vamos a guardar es que si no hay puntos en que si no guardas mal vengas, vamos a seguir y la escala esta ha hecho pedazos pero si la única salida pues supongo que habrá que buscar otra, mientras tanto no necesitas nada para andar estos turnos es mejor estar bien que he pedido algo de los objetos con materiales que encuentro aquí son mejor calidad a ver vale empezaremos con el arco de plata ah, hostia, ya tenía una, mierda ah 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 boke van tengo lo que están las 21 ah 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 Gracias por ver el video. Vale, un segundo, ¿qué voy a hacer aquí? Vale, entonces Gambit, Fran, Cura... Siempre y cuando quede, entonces vamos a comprarle al Batman. Vale. Bien. Ahí estamos, le damos al interruptor. No ocurre nada, la puerta no tiene corriente. Oh, oh. No. A ver, déjame ver. Jaja, el fusible está quemado de la electricidad. No llega al interruptor bajo todos los cables. Este es el interruptor de alimentación. Apuesto que nada funciona en los turnos en este momento. Vale, necesito un fusible. Entonces, supuestamente tú... Tú deberías tener... Un fusible. El fusible lo hice con el material que encontraron estos túneles. Por eso es seguro que va bien con el otro. Venga, va. Vamos, para arriba. Carga. Carga al 100%. Vale. Bravo, has abierto la reja. Ahora podrás ir a buscar la manera de salir de aquí. Pero ten cuidado. Cuando hay luz, no hay mucho problema. Pero si baja la electricidad, se pone oscuro. Tendrás compañía desagradable. El mediador de arriba de la derecha indica la electricidad restante. Ha bajado un poco cuando has abierto la reja. Sí. Para mover algo del tamaño de esta reja, consume más o menos 30% de capacidad máxima. En los turnos quizá hay alguna otra reja cerrada. Para abrirla tendrás que encontrar el interruptor. Vale. Bueno, si es eso, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es decir, no pasa nada. quita una, se va a meter máscara. No pasa nada. Pero entonces, vaya conmigo para la electricidad. Si te quedas en la puerta, te pierdas el energía y te pierdas el agua. Si te pierdas el agua, te pierdas el agua. Vamos a ir. ¿Qué puta ganan? ¿Vale? ¿No hay ningún cofre? No ¡Mira lo ojo puta! No me quites la electricidad ¡Toma, al cien por cien! ¿No hay ningún cofre? ¿Quién sigue? ¡Yes! ¡Vamos a pagar entonces! No sé quién ha subido de nivel. No hay nada aquí. 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 Toma. Míralo. Vamos a ir rápido. Quiero que me quiten la tía, hijo de puta Muere Bien, bien Bien, bien Bien, ya está Vamos para allá Aquí tenemos otro pequeñín Y creo que es el mapa de... Sí Desde ahora podréis ver todos los sitios desde la zona Vale, guay Esto está hecho, hombre Esto está hecho No pasa nada Si esto está hecho en... No hay menos, está No hay menos, no hay menos La perra en sueños está removiendo la cola Yo flipo Como mola Un segundo eh Está en sueños Que maja Vale, cola de fénix Tocamos al chiquitín Que no hay menos Lo tenemos matado ya Y por aquí arriba Podemos ir Espera Espera Ay Ya estaba yo esperándote a ti No, ostras, que va No, ostras, que va a ser No, ostras, que va a ser Ya ahí está el otro dando por saco tengo que ir arriba una vara una gala, si, si una friends de batalla vale, pues ya está, ya hemos visto que hay y tenemos que volver otra vez hacia aquí e ir por ahí estrofado vale, aquí no hay nada oh, flanes oh, flanes oh, flanes oh, flanes en principio tendría que acabar ya rápido cubre cabeza oh, flanes oh, flanes vale, no hay nada vale supuestamente tendría que ir todo recto pero tengo que bajar abajo porque hay uno que me está comiendo la electricidad ah, ahora lo voy a coger de todo bueno, en realidad he tenido que pasar por aquí ah, pues no, no tenía que haber pasado por aquí pero bueno pero bueno sigo igual así tengo 53, 80 y 77 voy ganando PL así vamos a ir vamos a ir un poco más rápido ahora en el combate sí que no, lo haremos un poquito más rápido no veis que no le haces nada vale vale sube de nivel la la fran y sube de nivel el el balder vale y el interruptor está aquí no sé que que abre pero supongo que eso es así por aquí en El mecanismo está ahí. Supuestamente en esta parte de aquí. ¡Opa! No sé por qué he dado la vuelta. Hostia, pues ahora me acabo de... ...de liar yo solo. Pero bueno, supongo que... ...sube de nivel el bash y subo yo de nivel. ¿A qué nivel estoy yo? Al 8. Y el bash el nuevo. Es verdad que siempre iba un nivel más adelante que nosotros. Este hombre. ¿Qué? ¿A un bomb? ¡Ay! ¡Con el mechito! Vamos a morir de aquí. ¡Qué mala cara! Vale. 77 kills. Ah, vale. Me ha abierto esta... ...esta de aquí. ...esta de aquí. ¡Ay! 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 ... ... ... ... ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha enseñado en la verdad? ¿Qué es lo que te ha enseñado en mi trabajo? ¿Qué es lo que te ha enseñado en la vida? No. Pero si está que terminamos... No. No. ¡Que puse! ¡Que puse! Dios, cuanta cosa. No, no es... ¿Por qué... lo que te haces? ¿Por qué esto...? ¿Por qué esto...? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, un punto de guardado Bueno chicos, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo gameplay Un saludo muy grande y seguiremos dentro de poco Cuidaros mucho Y... Bueno, seguiremos más adelante ¡Adiós! ¡Adiós!